¿Cómo funciona todo esto? Ven a decirme lo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior En este mundo ya estoy letra Y no le naceré Así no puedo ver Que te ríes de mí Sin te mirar Tengo que avanzar En lo que volví No puedo más No necesito más Con el todo Con tu función Te sugero Odénate, arrógate, fíjate En este mundo ya estoy letra La fría me gustó Lo más visto que te dio tanto Yo me quedo sin ayuda Yo me sento Aquello que a mí es Ya no lo tengo Adelto del gusto que has disfrutado Adelto de la hera que te da Así no puedo ver Que te ríes de mí Viviendo en la que ayer No necesito más No necesito más komplett No puedo cambiarlo, me he transformado En mil oídos, perdónate, siempre de mí no he vuelto a dar Me cuchero, obrénate, arocaque, y el hábate, y tú creas Siempre te pide, tomárate Todo esto es mixto que quiero dar uno Yo me quedo sin arte, pero no hay tantas cosas que ya no puedo creer Ya te he perdido, te pido y te llama el mi caño y techo Lo único que quiero es que me he perdido, que mi futuro te ha de poslas Convistarás y viento No lo miras en, no lo miras en, no lo miras en, no lo miras en Por ti el me cincuino ¡Lespondeme! ¡Lespondeme! Siento que todo es ¡Hay alguien en mi ser! ¡Lespondeme! Gracias por ver el video.